¡Un aplauso para mi tigre! ¡Veamos mi tigre! ¡Quieto, misiquín! ¡Quieto! ¡Quieto, mi tigre! Y esta canción plantea una pregunta ¿Qué haría y surgirán una segunda oportunidad? Venir a la alcantara Consumir toda la birra que podáis Celebrar el mejor fin de semana del verano como se merece Vivir la vida plenamente Podemos mejor quedaros en casa viendo a Méndez ¡Quieto, mi tigre! Os propongo una cosa Hay que bailar como si nadie nos estuviese mirando Porque hay que darle visibilidad a esto ¿Estáis dentro o fuera? A la de cuatro hay que bailar como si nadie nos estuviese mirando ¡Qué ganas de verlos votar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!